¡Ay, por qué es muy posible si tú estás recibido! Soy ella, pero existen fronteras y un amor sin barreras no mires atrás. Y ven con la emoción de volver a sentir, a vivir las palabras. Señor, en tu camino, un nuevo destino, y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad, y el amor renacerá. Señor, un día que entendremos este sueño cambiado. No habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Un sueño que no existen fronteras y un amor sin barreras no mires atrás. ¡Ay, por qué es muy posible si tú estás recibido! ¡Ay! Soy ella, por un mundo distinto, donde todos los días, el sol brillará. Donde las almas se unan y nos clavó donde el amor renacerá. Se unan y nos clavó donde el amor renacerá. El sueño.